¡Suscríbete al canal! No puedo verlo, pero puede ser que sí Y gente, estas primeras partidas van a ser fácil Pero mirad que combo vamos a jugar Os recomiendo jugar este combo muchísimo La verdad, el KAL es muy importante Para pillar el medio como he hecho, con el gadget Es súper importante, también podéis jugar más personajes De rango como una Bell, una Amber Incluso si queréis jugar Spike Lola, pero como el KAL Para tirar un gadget y pillar el medio va súper bien Incluso si queréis jugar algún tanque Las primeras partiditas no habría que tener problemas Gente, ninguno de vosotros, porque seguro que sabéis jugar Muchísimo, así que gente Estas primeras partidas van a ser un poquito caquita Pero bueno, las ponemos igualmente Porque al menos una para que veáis el combo Y gente, bueno, pues aquí como veis Sin problema, la verdad, encima Están jugando throwers, o sea Lo único que por favor no juguéis en esta mapa Es throwers, tío, no juguéis throwers A no ser que bueno, que estáis muy buenos Y como son las primeras partidas, pues mira, se puede permitir Que hagáis eso, pero gente, este combo Lo veo súper, súper bien para empezar Y bueno, como veis gente, el Brock súper importante Hace un daño brutal, la Colette aguanta muy bien Contra tanques, te los cepillas muy bien Pues si te llevan tanques estás genial, estás súper asegurado El Kal, el gadget al principio para tener el medio Y que no entre nadie, pues bueno, esta gente va un poco borracha Pero ya sabéis que cuando te tiras con Kal La gente, como tienes todos los arbustos, se queda un poco loca Y se queda todo el mundo gastando balas Y de mientras tus compañeros pueden subir Y hacer daño, o incluso matarles O matarles contigo, y luego quedarte con todos los arbustos Gente, y ya matarles y hacer un montón de daño a la caja Que bueno, que como decía antes Las plenas partidas, es que no debía haber ningún problema Ni siquiera van a llegar a tocarnos la caja gente Y vamos a pasar por la siguiente partidita Vamos a ver el siguiente combo, cuál es Y cuál es el siguiente mapa Vale gente, siguiente modo de juego Noqueo, este mapa en concreto Vamos a ir con un combo que A lo mejor contra tanques no es lo mejor Pero tenemos un RT que contra tanques va fenomenal Además que bueno, en este mapa Nadie debería jugar tanques O si hay alguno, pues mira, tenéis el Tiki y el RT Que está muy bien Y la Viver con salto también se salva Como veis, estoy jugando yo el Thrower Que tiene que ir siempre por el medio gente Pero bueno, aún así siguen siendo primeras partidas Y veis que los rivales pues tampoco son muy... Están teniendo muchos problemas gente Para intentar hacernos algo en la partida Así que bueno, hasta que no llegamos a los últimos dos modos de juego O no sé si tres Pues va a ser bastante fácil Lo debería gente, debería Porque nosotros obviamente controlamos Al menos veis gente, el combo Veis como lo estamos jugando Las líneas así están perfectas El RT no hace falta ni que tire a lo mejor la Super en todas las partidas La Piper también no hace falta a lo mejor ni que abra Porque como estamos jugando con Tiki Tampoco puedo abrir todo el medio porque está inrompible Vamos a repetir con el combo Podéis jugar aquí un montón de cosas También podéis jugar si queréis León Si queréis un Abel Un Genio, aquí está muy bien Otro Thrower podéis jugar si queréis el Gron y el Sprout También están súper bien He puesto yo el Tiki porque es el que más rango tiene Y es el Thrower que mejor va contra los demás Throwers Pero podéis jugar un montón de cosas gente Vale, aquí como veis va a ser muy fácil esto gente Voy a poner las partidas obviamente porque tenéis que ver el combo Y como se plantea la estrategia Y gente estoy pensando ojalá que haya arreglado lo de la calidad Porque como haya arreglado lo de la calidad Mis vídeos van a meter un subidón de calidad brutal Y eso me pone bastante feliz la verdad Porque así vosotros os lo gozáis mucho más Y bueno como veis no estoy ni siquiera haciendo nada la partida Que ya la Piper lo está haciendo solamente ella El RT con la marca está muy god Porque veis la Piper ha quitado 3000 de vida El RT lo veo muy muy buen personaje en este mapa Y bueno vamos a pasar con el siguiente modo de juego Nos falta una partida aquí pero la vamos a hacer rápido Porque como no tiene mucho sentido que juguemos todas Vamos a pasar con la siguiente gente Y ahora os cuento el siguiente combo Pues gente estamos en el siguiente modo de juego Esto ya es gemas Es Crystal Arcade Arcade de cristal Y bueno gente Algunos estaréis diciendo Guille pero Cordelius Shelly es lo mejor del juego No lo estás jugando Pues aquí la vamos a jugar ya Vamos a jugar la Shelly Y gente también podéis jugar Cordelius de lado Obviamente no va a fallar ni de coña Pero para cambiar un poco Voy a jugar yo una Tara Que la Tara además le hace counter al Cordelius Y puede estar muy muy bien gente Y de medio pues nos hemos puesto un Gas Un Gas que pueden ser muchas cosas más Que también están bien Como por ejemplo Un Genio con las manos nunca falla Una Penny con torreta puede estar muy bien Si os gusta jugar vos lo podéis jugar Pero yo creo que Gas y Genio Son los mejores que hay gente Y bueno aquí como veis No tenía ni siquiera ningún gadget Tengo ganado muy bien la línea Y cuando una Tara gana línea Si encima te ponen escudo Que bueno este escudo no ha valido para mucho Porque tengo ya todo ganado y tal Pero como veis el gadget del tío este A mi me da igual Porque tengo el gadget mío Y me lo puedo como hacer counter Y bueno el ya más o menos igual Mi gadget está muy bien Aunque no estoy usando ninguno Porque tengo todo ganado gente Además que ya sabes que como se te meta Una Tara en la hierba con ulti Hace una presión muy buena Y tienen un miedo los otros muy muy bueno Pero bueno como os comento Podéis jugar la Shelly Podéis jugar la Tara Podéis jugar el Cordelius 100% Nunca falla Pero para cambiarlo un poco Porque si no En alguna partida vamos a jugar mucho el Cordelius Tampoco quiero jugar siempre lo mismo Además que a lo mejor alguno A lo mejor alguno no tiene el pase gente Y a lo mejor todavía no lo tenéis Así que tampoco vamos a jugar siempre lo mismo Porque ya sabéis que bueno Es lo que más roto está Pero no tenemos por qué jugar siempre lo mismo Eso sí La Shelly lo tiene todo el mundo Y sí que la podéis jugar Y bueno gente Las líneas ya las habéis visto Pero por si no lo tenéis tan 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 claro Veis que estamos jugando siempre Obviamente el Gas tiene que ir medio Que es el que más puede aguantar El que más rango tiene La Shelly que siempre tiene que ir agresiva Que ya sabéis que corre un montón Y tiene que jugarlo así Yo en este caso no puedo tirar ningún gallo Porque es una Penny Pero como veis me ha ayudado mucho mi compañero Es muy importante que hagáis esto Sobre todo en este mapa De hacer un 2x1 Como lo ha hecho mi compañero Para que podáis ganar la línea Y luego el del medio ya se olvida de la línea O sea ya Es como que él me ayuda a ganar mi línea Y yo luego le ayudo a él gente A ganar el medio O sea es muy fácil El del medio tiene que estar muy atento a los lados Y ya está Hay que tener cuidado gente Porque en este mapa Te podéis perder la línea muy fácilmente la verdad Pero simplemente porque Ya sabéis que El que llegue antes en la Arbusta A lo mejor yo que sé Se mete un Mortis Dashiando rápido O una Shelly y tal Y podéis perder la línea muy rápido Pero gente Simplemente pues bueno Esperáis Mantéis la calma Y intentáis que vuestro compañero Os ayude muchísimo O vosotros ayudáis al compañero Como veis aquí casi se lía un poco Pero bueno No ha sido ningún problema Estamos atentos La Shelly y yo Así que estamos bien A lo mejor en este mapa Es fácil que perderais la línea A lo mejor Pueden hacer un 2x1 muy fácil Y demás Pero bueno Simplemente la recuperáis rápido gente Como podáis Intentad que si jugáis en medio Ayudad un montón a la línea Bueno gente Con la tontería Estamos ya en el penúltimo modo Esto va a ser zona restringida Este mapa en concreto Dueling Beatles Y gente Hemos cogido un combo Que a lo mejor Si veis algún vídeo De algún youtuber y tal No van a tener este combo Ni de coña Porque es un combo Un poco rebuscado Nadie creo que jugue Justamente lo que estamos jugando nosotros Todos los personajes van bien Me encanta jugar aquí la PAM Lo único que le puede joder aquí a la PAM Son los throwers El Crow Que con los esclavos está genial De hecho puede pillar muy bien el medio Sobre todo cuando tengamos la presión La Bell aquí Yo creo que es de los mejores personajes que hay Sobre todo si jugamos contra Los que estamos jugando ahora Y nada Como veis estamos aguantando muy bien Aún no cargan en siquiera torreta Pero a lo mejor Puede ser que ganemos la partida Cargando a lo mejor solamente una Porque como llevan una Jesse Un boy y un tick Estoy un poco jodido yo O sea Y si ganamos contra algo Que yo estoy jodido Imagínate Si tuviera algo que vaya bien Importante gente aquí La Bell Con el gallet de las minas Para ponerle las entradas Es que 100% Asegura que des En algún momento de la partida La mina Y es que seguramente sea kill Porque como están tan ralentizados Seguro que dais todas las balas Luego con la PAM gente La torreta siempre tiene que ir En estos muros de aquí arriba Si tenéis la presión Pero lo único malo Que bueno Que estamos jugando contra un tick Que el tick no me deja curarme Y está siempre reventando la torreta Pero bueno Aquí vais a ver que me va a dar esta Uy no me da Pero como veis Está muy pesado gente El tick Pero bueno No podía hacer nada Vamos a seguir con el mismo combo Y os doy también ideas De como De que más podéis jugar Por si no os gusta ninguno de los tres Porque gente Puede pasar que digáis Buah Buah guille Es que a mi La PAM me gusta jugarla O buf La Bell La odio muchísimo O no tengo el Crow Vale pues Os doy más ideas La Lola va muy bien aquí Podéis jugar algún throwback Como Sprout El mejor diría La Lola puede ir bien La Enf puede ir de locos También aquí Aquí como veis Vamos a cargar más útil Que la partida de antes Vamos a intentar renofitar a este tío Un personaje que está muy muy top Aquí también Que no he mencionado es La Penny La Penny como tenga mortero en este mapa Y lo pongáis atrás Es brutal Pero mirad como El Crow para mi Me parece también muy muy top De hecho el combo que llevamos gente Si os mola y tal Yo lo veo genial Como veis No estoy haciendo tampoco mucho la partida Y estamos ganando la partida Súper súper bien También es verdad Que como digo siempre Los compañeros no son los mejores del mundo O sea los compañeros Los rivales Pero mirad que mis throwtas Están haciendo un montón de presión Se tienen que ir para el otro lado Están ya súper vendidos No sé gente Esto está siendo como muy muy fácil Espero que en el último modo Se complique un poquito Para que veáis como va No creo que sea porque tengamos un combo muy muy bueno En comparación con ellos Que también Sino que también es que Esta peña pues mira No la está jugando tampoco muy muy bien Ni siquiera he gastado ningún gadget Ni nada gente Vamos a poder ganar sin problemas Y esta mapa va a tratar de eso ¿No gente? De que tengáis el medio Un poco como gemas Y como Heist Que lo hemos visto Que es tener el medio Y pues mira En Heist es tener el medio Y ir poco a poco haciendo daño a la caja En gemas Tener el medio Y coger gemitas Y pues en este Tener el medio Y pillar porcentaje poco a poco Siempre estando uno en el medio Que bueno Puedo ser yo O puede ser el crow Y pues ha sido eso gente La partida Vamos a pasar con el siguiente modo Que va a ser ya el último A ver si se complica un poco más Porque si no Me da caquita ¿No gente? Y aquí estamos gente En el último modo No podemos ir más tryhard prácticamente Vamos Shelly Cordelius Y una Bea La Bea está muy bien Podemos ir también Crow si queréis La Shelly Esto que estoy haciendo al principio Muy importante que lo hagáis Porque como veis Pillamos el medio Y con el gadget Hemos jugado media Super ya con la tontería Nada más empezar la partida Aquí mi Cordelius No me hace muy bien Porque acaba muriendo muy rápido Pero gente Incluso en dos para tres Sin el Cordelius Podemos aguantar muy bien Y como veis aquí El estú Lo está jugando aquí este tío Va muy bien también gente Lo recomiendo una barbaridad Porque el gadget de velocidad Está súper bien Incluso muchísimo mejor Que el de romper gente 100% Y la Bea Ese panel me está tocando Mucho los huevos No sé si se va No va a acabar marcando Voy a intentar gente Matarla a la Bea Ahí está Perfecto Importante La Star Power de cura De la Shelly Que la otra está muy bien también De hecho yo la usaba siempre Pero la cura ahora está muy bien Gente te cura 2000 Como máximo Y está genial Y bueno No va a acabar mi compañera Matando a la Shelly La mata de mi compañero Sniper Perfecto Ahora sí que podemos subir gente Voy a tener que romper No me voy a dejar romperlo Está bien Vale Voy a cargar la super Voy a esperar A que mate mi compañero Ahora hago así Hacemos un trickshot Y metemos gol Perfecto gente Muy buena Muy buen golito Esto a lo mejor No acaba saliendo En vuestra partida Pero es muy importante gente Que mantengáis Como he dicho yo En el medio Que han muerto Todos mis compañeros Mira aquí nos hemos hecho Uno para uno Contra la vea Súper fácil gente Bueno como veis Mi cordellus Ahora sí No ha parado de ciclar Ultis Eso es lo que tiene que hacer El cordellus gente Y vamos a intentar Meterla por ahí Vale no me va a bajar Esto por ejemplo Lo hemos fallado gente Pero como veis Hemos fallado el gol Pero no nos morimos Intentamos aguantar Como antes Intentando aquí Esquivar a todos En el medio Porque es importante Que aunque tengamos Shelly Y se juegue de lado En este mapa Es muy importante gente Tener el medio Todo el rato Es como literalmente Todos los modos de juego Es literalmente Igual que todos los modos de juego Es siempre Tener el medio Sin morir Que no marcas Aguanta el medio Si tu compañero malillo O están muriendo mucho Aguanta el medio Tú tío Haz tú el carro Por el equipo gente Y aguanta tú el medio Que es lo más importante En estos mapas Sobre todo en este Que el medio Tiene mucha hierba Bueno como decía antes Mirad este también Está jugando con un cordellus Este combo yo lo veo El mejor sin duda Pero como decía Podéis jugar si queréis Un estu Incluso un crow Porque el crow en medio Abarca mucho rango Con sus tiros Y encima tienen los slows Gente que está muy bien Lo que lleva esta gente Pues por ejemplo No sé si esta gente Va borracha o qué Pero están jugando Con un chester Y una nieta Que está decente Pero no lo veo para nada Lo mejor Vamos a abrir ya todo esto Este chester acaba muriendo Vamos a ir a por el cordellus Le metemos el pecho Aunque muramos ya estos gol Perfecto Encima ni siquiera Me mata por la cura Y gente esta partida Parece que va a ser muy muy fácil Aquí meto un galle Para que veáis Que casi me he cargado Uno súper entera Súper bien Incluso acaba siendo kill esto Perfecto Si lo pilla No sé por qué no lo quiere pillar Vale no lo va a pillar No pasa nada Me quedo yo solo contra él Va a acabar casi cayendo aquí Vale Me quedo aquí en el medio Ah me dio otro ulti Vale pues me quedo con él Porque no se ha curado nada A ver qué hace Vale Hacemos que no se cure Me guardo ulti Porque habrá alguien por aquí seguro Ahí estás Le pillamos Aquí metemos un galle Matamos a este tío Y como nos carga ulti este tío También le matamos eh Vale esto es gol 100% gente Y buena partida Estas tampoco han sido Las mejores rivales Yo creo que la mejor partida Hasta ahora Ha sido la de antes Cuando hemos jugado contra Contra la Bea y Stu Pero bueno Como es el último modo gente Y solo falta una partida más Para acabar Vamos a hacerlo otra vez Con este combo Que no deberíamos tener problemas Y aquí lo tenemos gente En la última partida Van a tener un combo Que mira No tienen mucho daño Pero abarcan muy bien todos Menos el Grey El medio tío El Squeak va genial También en esta mapa Lo recomiendo un montón también Aunque es más complicado de jugarlo Pero el Stu Si que es muy muy bueno Para intentar pillar el medio Como lo están haciendo Que la Bea nuestra Aún no lo ha pillado Pero gente Intentamos controlar Y si lo conseguimos Perfecto Tocamos aquí un poco al Stu Dejamos la bola para arriba Me curo con la Star Power Y esto gente Si quiere mi colega Legna Que no quiere Porque se está marcando aquí Un threshold que no le sale Porque el tío sabe Que estamos grabando Y quiere hacer algo épico Y está aquí trolleando Pero bueno Como decía antes Si vuestro compañero es muy malo O trollea y tal Aguantar el medio Como estamos haciendo Aquí Sniper y yo Que encima tengo la cura Y como veis El Stu No sé que hace Que se ha metido en mi cabeza Aquí no voy a disfrutar La ulti Lo mato sin más Vale Ha gastado el Gage del Grey Metamos aquí una ulti Ahora sí Muere Y esto ya Metiendo el pecho Debería ser gol Otra vez Legna Que acaba liándola Quiere hacer la del La del Gage Va a gastar una ulti Esto para hacer ese gol Vale Menos mal que al menos Es gol gente Pero como veis Mi cordero se está trolleando Un montón Y aún así estamos muy bien Y eso que es la última partida Que es contra los rivales Más buenos Que ni siquiera se ve el nombre gente Vale Pues como veis Estamos muy bien esquivando todo El Grey no puede abarcar mucho campo Aquí matamos a este tío Que ni se espera que vengamos Si me la pasa ya Es casi gol Matamos también a este tío Perfecto El pase La pasamos Abrimos todo Ah vale Que no quiere que se la pase Perfecto pues marcamos nosotros Y gente Esta ha sido la última partida También muy clean Como veis El Cordelius Que es el mejor personaje Del juego Junto a la Shelly Ha hecho un 0-2 Con 9000 de cura O sea que no ha hecho Más de 9000 de daño Y aún así hemos ganado Súper fácil La última partida Como veis Es todo el rato Estar en el medio Y bueno hay que decir Que la Shelly El personaje más top Del juego sin duda Y gente Aquí veis Hemos acabado el desafío 15-0 gente Con los combos Que os he enseñado Ni siquiera hemos cambiado nada Gente Podría a lo mejor Haber cambiado Un combo diferente En cada mapa Pero he hecho todo del tirón Para que veáis que está muy bien También es verdad Que os he dado algún ejemplo De personajes que podéis jugar Aparte de los que he dicho Y bueno como veis Me dan esto Por aquí Y aquí estamos gente Lo tenemos aquí 15-0 Como veis Muy bien Muy fácil Hemos hecho súper rápido gente Y nada Como veis gente Este ha sido el vídeo De los mejores combos Ojalá gente Que os lo paséis todos Así de fácil Y nada Me despido por aquí gente Un besazo Vemos mañana Chao Chao